Hoy os traemos a un invitado muy especial, os traemos a un historiador y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nova de Lisboa y autor del libro Extrema Derecha 2.0 que ha dado mucho que hablar, me refiero a Steven Forti. Aquí lo presentamos, aquí lo tenéis, un saludo Steven. Steven, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ¿y vosotros cómo estáis? Un placer acompañaros aquí esta noche. Pues hablamos un poquito de ti, Forti, cuéntale un poquito a la gente quién eres, qué te dedicas y un poquito de tu trabajo. Sí, soy historiador, como decía Juan Fran antes, doy clase aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona y colaboro con diferentes medios. Yo, digamos, como formación, sobre todo he trabajado los años 20-30 del siglo pasado, es decir, los años de entreguerras y los regímenes pastistas y los movimientos pastistas de aquel entonces, sobre todo en Italia, en Francia y en España. Y luego en los últimos años me he acercado más a la actualidad y he intentado ver un poco qué queda de todo aquello en los últimos 30 años aproximadamente, la época de la posguerra fría cuando el mundo ha cambiado radicalmente y ver un poco cómo se resitúa la extrema derecha en estos años y en la actualidad. Y luego también se junta con una cuestión y aquí llegamos un poco al libro Extrema Derecha 2.0 que antes citabais, que es la preocupación como ciudadano, más allá de que del interés como historiador hacia este fenómeno y los avances electorales que las formaciones de ultraderecha han ido teniendo en los últimos años en muchos países occidentales, empezando por España en los últimos tres años, pero ya antes, por ejemplo, Italia o no hablemos de Estados Unidos u otros países europeos. Además, a mí me interesa mucho este concepto que has acuñado tú, que es el de extrema derecha 2.0, como una manera de diferenciar totalmente a esta nueva oleada de la extrema derecha con las corrientes más clásicas. ¿Puedes hablarnos un poquito del concepto? Sí, lo que pasa, sabes, todo ha empezado con una cuestión. Me daba cuenta que había un enorme debate en los medios de comunicación y también en la academia sobre cómo llamar a estas formaciones políticas. Nos referimos a Vox, a la Liga de Salvini, a Trump, a Orbán y sus respectivos movimientos en partidos. Y no hay un consenso entre los politólogos o los historiadores. Hay quien habla de derecha radical, quien de populismo de derecha radical, quien de neofascismo, quien directamente de fascismo a secas. Y la cuestión es que el fascismo es un movimiento y una ideología política que, digamos, tenemos que situar sobre todo en los años de entreguerras y esencialmente en Europa, que tiene unas características peculiares y determinadas. Lo que viene después es algo distinto. Atención, no llamar fascismo Trump, Salvini, Abascal o quien sea, o Le Pen, no quiere decir que sean menos peligrosos. Exacto. Sencillamente quiere decir que son otra cosa. Muy importante, muy importante eso. Sí, sí, sí. Entonces, sencillamente, para tiempos nuevos, para utilizar un eslogan y resumirlo un poco, necesitamos de categorías nuevas. Extrema derecha 2.0 es un poco también una provocación, pero quiere remarcar el tema de que es un fenómeno radicalmente nuevo. Esto no quiere decir que no existan lazos o elementos de continuidad con el pasado. Y, por otro lado, el 2.0 quiere remarcar también la importancia que han tenido las nuevas tecnologías, inclusive las redes sociales, para estas formaciones políticas. Las han sabido utilizar muy bien. Antes mejor que los partidos tradicionales, pero que también muchos partidos, digamos, nuevos. No se puede entender el crecimiento de la extrema derecha sin el uso tan eficiente que han hecho de las redes sociales y de provocar al público y de conseguir interacciones y feedback. Diferenciar a estas corrientes de extrema derecha del fascismo. El fascismo ocurrió en aquella época. Les puedes llamar coloquialmente fascismo si quieres. Si os llaman comunista y socialista por todo, tú les puedes llamar fachas o fascistas. Pero, claro, a nivel académico, eso correcto no es. Es que, Juan Fran, hay una cuestión de fondo que Gentile lo explica muy bien cuando dice una cosa es el fascismo histórico, otra cosa es lo que viene después del 45. Gentile lo dice recordando sobre todo una serie de categorías y de elementos que tenía el fascismo de entre guerras. Una es estas formaciones políticas en los años 20-30 del siglo pasado disponían de un partido milicia y de fuerzas paramilitares. Se proponían revolucionar la sociedad, construir un hombre y unas mujeres nuevas, el nuevo italiano, el nuevo alemán, etc. Por otro lado, se proponían instaurar un régimen totalitario de partido único. Y, por otro lado, querían encuadrar las masas en grandes organizaciones. Y, de hecho, Gentile habla del fascismo como una religión política. Bien, de todo esto no lo encontramos en las nuevas extremas derechas. No quieren encuadrar las masas en grandes organizaciones. No quieren instaurar, por lo que sabemos hasta ahora, un régimen totalitario. Viremos la Hungría de Orban, que es una democracia híbrida. Claro, una democracia liberal y un régimen híbrido, como se define a nivel politológico, pero sigue siendo formalmente una democracia. Existen los partidos de la oposición, hay elecciones formalmente libres. Luego, vamos a ver más a fondo y vemos que es una cosa distinta. Pero tampoco los politólogos lo definen un régimen autoritario, ¿no? Como mucho semi-autoritario. Putin, Vox y extrema derecha. Vamos al lío. Vamos al lío, ¿no? Bueno, la extrema derecha y parte de la derecha y parte de los medios y un montonazo de gente insiste en el tema de Putin es comunista. Putin es comunista y, por lo tanto, yo creo que es por algo muy sencillo, ¿no? El comunismo es malo, Putin es malo, pues Putin es comunista. Ya está. Es el esquema mental. Y que además te interesa vender que la izquierda es mala y como es enemiga del capital y de los grandes propietarios y tal, pues hombre, te interesa mucho vender esas ideas. La cuestión es desmontar eso. Intentar desmontar, no solamente desmontándolo a nivel ideológico, que evidentemente Rusia unida, el partido de Putin, tiene raíces con partidos que destruyeron la Unión Soviética, básicamente, que se encargaron de desmantelarla y de venderla a sus amiguitos, de que las oligarquías rusas se asientan sobre ese partido, de que su acción política es de derechas, que se apoya en la extrema derecha, bla, bla, bla. O sea, a nivel ideológico y a nivel de acción política no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, nadie con un mínimo de conocimiento cataloga a Putin comunista, pero es que además va más lejos, ¿no? Hay como relaciones establecidas bastante consensuadas y mucho más allá de lo geopolítico que relacionan a Putin con la extrema derecha, tanto rusa, extraparlamentaria y parlamentaria, europea, parlamentaria y extraparlamentaria, y también a nivel de América Latina y demás. No sé si, Forti, si nos podéis ilustrar un poquito aquí. Sobre el tema de Putin excomunista, que evidentemente es una falacia y no tiene ningún sentido ni a nivel político, ni ideológico, ni histórico, y no tiene ninguna base, está claro que Abascal sencillamente lo dice para intentar desgastar al gobierno de España. Es la única razón, no tiene ninguna razón de ser, sino... Y en cambio, pasando a lo que es más interesante, las relaciones entre la Rusia putiniana en los últimos años y formaciones de ultraderecha, esto es muy evidente. Aquí hay un interés recíproco, es decir, a Putin siempre le ha interesado encontrar fuerzas políticas, movimientos políticos, partidos, que, digamos, pudiesen apoyar a veces algunas reivindicaciones de Rusia, como el tema de, tras 2014, el fin de las sanciones por la guerra en el Donbass y la ocupación de Crimea, y por otro lado, desgastar la Unión Europea. Y eso es evidente. Putin ha financiado mucha gente o ha estrechado relaciones con mucha gente, esencialmente la extrema derecha. ¿La extrema derecha por qué? Porque a la extrema derecha le venía bien para esos intereses, desgastar la Unión Europea y reivindicar algunas de, digamos, cuestiones que le interesaban dentro de países europeos. Y por otro lado, pero el interés es recíproco, ¿por qué? Porque a la extrema derecha le interesaba tener a alguien que le diese apoyo e inclusive financiación cuando posible. El Frente Nacional de Marine Le Pen hace unos años sabe que recibió unos 9 millones de euros a través de un banco checo, pero muy vinculado. Como mínimo. Como mínimo. Nosotros conocemos la punta del iceberg y la punta del iceberg son los 9 millones a Le Pen por parte de este banco vinculado al Kremlin y el tema de que también la Liga de Salvini recibió dinero y posiblemente pidió mucho más. Pero esta es la punta del iceberg porque hay muy poca información al respecto. Ahora, hay que añadir otro elemento que yo creo interesante, no lo perdamos de vista. Entre las extremas derechas europeas, occidentales y Putin y la Rusia putiniana hay también otro punto en común que es una sintonía ideológica. Claro. Es decir, la visión del mundo, la Belt and Schaung de Putin está basada en tres conceptos que es identidad, tradición y soberanía. La encontramos con gran facilidad en Salvini, en Le Pen, en Vox, en muchos otros partidos. Entonces, ahí ha habido dos puntos de contacto y para estas formaciones que estaban intentando, digamos, conseguir éxitos electorales en los últimos años en Europa o llegar al gobierno en algunos casos, tener el apoyo de Putin no solo financiero, sino también, si volvemos ahora a ver lo que decía Salvini en los últimos años, ahora está intentando esconder todas estas declaraciones, pero es imposible. Le está saliendo patada. Le está saliendo muy mal. El alcalde de la ciudad esta, ¿no? Que cuando, bueno, no sé si la gente habrá visto, cuando fue una ciudad fronteriza con Polonia, pues bueno, el alcalde dijo, sí, sí, muy bien. Y cuando estuvieron en el mitin, le sacó la camiseta con la cara de Putin que solía llevar él y hace, pero es que tú solías llevar esto, o sea, que te puedes ir por donde has venido. Se lo dice un alcalde de ley y justicia, pelea de fachas, me encanta, me encanta. Putin, en su acción política y en sus apoyos, se acerca bastante a la derecha, a la extrema derecha, pero es verdad que Rusia Unida está calificado más como partido atrapalotodo, ¿no, Juanfran? Yo tú que sabes un poquito más... Sí, bueno, hasta la fecha, ¿vale? Rusia Unida se considera principalmente un partido atrapalotodo, es decir, algo que en ciencia política se considera, pues bueno, un partido un poco transversal que no se define ideológicamente, ¿vale? Aunque eso no nos quita la cosa de que ya inicialmente una subrival principal siempre ha sido el Partido Comunista y ya en su momento para vencerle las elecciones de 1999, si no me equivoco, por esa fecha, ya se apoyó en los partidos de derecha ya que el Partido Comunista ganó las elecciones, entonces se apoyó en la derecha para tener la mayoría, pero es que luego se fusionó con uno de esos partidos de derecha. Pero ya en 2004 Putin y su partido ya decían que eran conservadores, o sea, esto no es ningún secreto. Hay una entrevista bastante interesante que se hizo en el diario El País a uno de los asesores de Putin, ¿vale? en el que él hablaba directamente de una, somos conservadores en un tiempo de cambios y además de eso, de que ellos son la derecha. Es que, te lo decía así, ¿vale? De nosotros somos el centro derecha, además, con la idea de que el partido de Putin, Rusia Unida, quería ser una CDU alemana, es decir, el principal partido de la derecha alemán de carácter moderado. Claro, sí, acercarse un poquito a este rollo de Partido Popular Europeo, de grandes partidos moderados, liberales, con toques conservadores, que viese por aquí, viese por allá, ¿no? Con ese un poco ese rollito. Y de hecho, en la misma entrevista, el asesor difuminaba cómo podía ser el paisaje de Rusia y hablaba del resto de partidos, hablaba de quién podría ser socialdemócrata, si podría haber un partido liberal, quién era la extrema derecha. Entonces, esto está muy claro. De hecho, aunque Rusia Unida tardó muchos años en aceptarlo, ya a partir de la segunda década del siglo, de este siglo, pues bueno, el partido ya aceptó en sus estatutos que eran un partido conservador. Y Rusia Today, que es pues un brazo del Kremlin, ¿no? A nivel internacional, pues sacó un artículo de Rusia Unida acepta que es conservadora y otro artículo de Rusia Unida acepta que es un partido de derechas. Es decir, más pruebas para encuadrar, es que con Putin no hay mucha complejidad. O sea, este debate, como ha dicho Steven, es ficticio. El tema es que muchas veces mezclamos dos planos que a veces pueden coincidir, pero muchas veces son distintos, que es la geopolítica y los intereses geopolíticos de un país, en ese caso de Rusia, y por otro, la ideología de una formación política o de un líder político. Putin es claramente una persona que tiene, digamos, un cariz autoritario y tradicionalista a nivel ideológico. Y esto yo no tengo dudas en ponerlo dentro del saco de los sectores conservadores y de derecha. Hasta mirar las políticas que defiende a nivel, digamos, sobre los valores. Ahora bien, los intereses geopolíticos de Rusia pueden ir más allá de la visión ideológica de Putin. Y las dos cosas no son contradictorias y nunca lo han sido en la historia. Hago un ejemplo bastante estúpido, pero que yo creo es muy evidente. Stalin y Hitler llegaron a un pacto, como bien se sabe, en agosto de 1939. Triventron-Molotov. Efectivamente. Entonces, ¿cómo explicamos estos pactos? ¿Por qué Stalin era un genocida? Vale, era un genocida, pero ideológicamente digamos, tenía una posición bien distante a la de Hitler. Sobre el sistema ruso, a ver, no podemos hablar de una dictadura tukur, porque evidentemente existen partidos de la oposición, pero de forma mucho más marcada que la Hungría de Orbán es un régimen híbrido tendiente a características fuertemente autoritarias. En cuanto a Putin y su relación con la extrema derecha, volviendo un poquito a ese tema, hay que recordar que el gobierno de Putin, bueno, como ha comentado antes mi compañero Juan Fran, la única oposición real es el Partido Comunista de Rusia. Hay otro partido de izquierdas que es Rusia Justa, que es una especie de PSOE, que no tiene mucha representación allí. Hay que recordar que Rusia Unida tiene la mayoría absoluta del parlamento. Pero es que además se apoyan dos partidos de extrema derecha que son Rodina y el Partido Liberal Demócrata ruso, que por cierto, el Partido Liberal Demócrata ruso tiene una delegación en Bielorrusia con un escaño. O sea, el Partido Comunista de Bielorrusia, gente independiente y el escaño del Partido Liberal Demócrata de Bielorrusia, pero con ese escaño, ese escaño, ese portavoz fue parte del gobierno. O sea, un comunismo un poco raro, ¿no? Con la extrema derecha ahí. Pues bueno, estos partidos son un poco, yo diría que, salvando las distancias culturales y demás, Rodina es una especie de Vox más radical y el Partido Liberal Demócrata ruso sería una especie de España 2000 muy echado para adelante, ¿no? Sobre todo en cuanto a sus líderes, porque es curioso que el Partido Liberal Demócrata tiene un discurso como muy institucional, muy formal y tal, y luego oyes hablar a su líder y parece que quiere reventarlo todo, mientras que Rodina es más guerra cultural, tal, más tal, más no sé cuántos. Aunque con el tema de la guerra de Ucrania, bueno, es el que ha dicho de nos anexionaremos Ucrania a pesar de todo, no sé qué. Pues esta gente que además el Partido Liberal Demócrata ruso, que por cierto sus banderas se han visto en tanques rusos, siempre ha estado a favor de anexionarse Ucrania y siempre ha estado a favor de estas cosas y aunque siempre se ha opuesto a Putin en el discurso, le apoya en todo, en su investidura, en sus acuerdos, le apoyan en todo. De hecho, el portavoz de Rodina estuvo en Rusia Unida como parte del partido de Putin y proceden, sus líderes y sus cabezas proceden del mismo espacio oligárquico, solamente que Putin se apoya en ellos cuando le viene bien para virar su discurso a posiciones radicales y estos partidos están ahí apoyando a Putin. Pero es que luego, además, en la escena extraparlamentaria como el movimiento imperial ruso, la ONU nacional rusa, que por cierto, su portavoz fue presidente de la República de Donetsk en 2014, cositas que pasan por ahí, esta gente apoya a Putin a muerte, sobre todo en cuestiones imperialistas y tal, y uno de los grandes culpables de todo esto, a nivel ideológico por lo menos, es Alexander Dakin, que fue asesor de personalidades afines al gobierno de Putin, este ideólogo que ha intentado sentar las bases del nacionalbolchevismo, ¿no? De coger ideas de izquierda por un sitio y de derecha por otro, pero que al final es una forma de adaptar las ideas del fascismo clásico al contexto soviético y al contexto ruso para expandir sus ideas. Se considera que ha sido el enlace de la extrema derecha europea con Putin. Hay discrepancias sobre su nivel de importancia y nivel de implicación en el gobierno, pero vamos, ha sido, está claro que ha sentado en las bases ideológicas de esa gran Rusia, Esa Eurasia como que quieren, no sé tú qué opinas, ¿qué opinas, Fordi, de esto? A ver, yo creo que la figura de Alexander Dugin es muy importante e interesante, sobre todo desde el punto de vista ideológico. Yo creo que también el riesgo es que se haya magnificado demasiado su peso político dentro del gobierno de Putin y del régimen ruso. De todos modos, hubo un momento, sobre todo hace unos años, en que sin duda tenía una cierta influencia en el discurso ideológico que se desarrollaba en el Kremlin. La cosa interesante aquí, de todos modos, es el concepto de eurasianismo de Dugin, que es un concepto que evidentemente se conecta también con otras formulaciones del pasado en Rusia, pero que tiene también una cierta sintonía con, por ejemplo, lo que planteaba un neofascista como Jean Tiriard en los años 60. Tiriard fue un belga que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que luego, entre los años 50 y 60, intentó montar un proyecto neofascista paneuropeo y ahí montó el proyecto de la joven Europa, la Joan Europe. Sí, sí, sí. Y sencillamente para decir que uno de los libros de Tiriard se llamaba Un imperio de 400 millones de hombres, donde evidentemente en ese momento se hablaba de Europa en un sentido dentro del marco de la Guerra Fría como oponiendo una Europa que estaba dividida entre este y oeste y entonces tanto contra los americanos como contra los rusos, pero al mismo tiempo el objetivo futuro era el de un gran imperio que iba desde Vladivostok, entonces en el extremo oriente de la entonces Unión Soviética, hasta la Europa Occidental. Bien, Dugin de forma distinta, pero recoge esta idea de un gran, digamos, imperio euroasiático, donde evidentemente es Rusia, pero la que sobre todo es el centro, es la nueva Roma, según Dugin, a partir sobre todo de una serie de valores. Y aquí sí que volvemos a esos valores que tienen en la extrema derecha europea una gran consonancia, ¿no? Y una gran coincidencia, la identidad, la tradición, la soberanía. Estos días, por ejemplo, se está hablando un poco también de los pensadores y propagandistas más cercanos al Kremlin y cómo pueden haber influido, pueden haber construido un discurso que haya influido también en Putin en los últimos años y se ponía de relieve cómo se hablaba de la Europa, de Europa como un continente decadente. Entonces, ¿dónde estarían los verdaderos valores europeos o unos valores vivos? Sería Rusia, ¿no? Claro. La Europa, que es llamada también por esos sectores como Gay Europa. Ah, maravilloso. De los valores LGTBI, de los derechos a las minorías, del feminismo, etc. Me encanta. Esa decadencia de Europa que se tiene que contrastar con unos valores tradicionales, identitarios, bien fuertes. Orban no puede que estar de acuerdo con esto. Abascal, al fin y al cabo, aunque no lo admita ahora, está muy de acuerdo con esa visión, ¿no? Y no es un caso que también Abascal parece que puede haber recibido dinero desde Rusia por parte de oligarcas rusos a través, luego, de los sectores de las redes globales, de los sectores ultraconservadores católicos. Hablemos de Vox, que están preguntando ya mucho por el chat. Vox, más que relacionarse con la Liga de Salvini, con Alternativa para Alemania o con Marine Le Pen, aunque ha tenido algún contacto, sobre todo al principio, se ha relacionado con los polacos de la injusticia, con Giorgio Meloni en Italia, y luego, aparte, con Orban, y que, excepto Orban, todos los partidos con los cuales tienen más relaciones Vox, son partidos, por un lado, que son miembros del grupo parlamentario de los conservadores y reformistas europeos en Bruselas y Estrasburgo. Exacto. Y por el otro, son formaciones que tienen, digamos, una vertiente muy marcada de atlantismo. Exacto. Es decir, va a ser que a los Estados Unidos y todo esto. Que han mirado ahí. Ahora, la cosa interesante es decir que Vox es atlantista quiere decir que no ha mirado nunca hacia Moscú en estos últimos años. No, las dos cosas no son contradictorias. Exactamente. Porque lo que comentábamos rápidamente antes y no entramos yo creo en el detalle y creo que es interesante, se ha hablado de ello en los últimos días aunque lo hayan hecho pocos medios de información, es el tema de que todo el mundo, digamos, de Acioir, Citizen Go montados por Arsuaga, amigo de Abascal desde que eran jóvenes y de los sectores más de derecha dentro del PP hasta hace unos años, pues están muy bien relacionados Citizen Go y Acioir con la red transnacional que existe de los sectores ultraconservadores tanto católicos como ortodoxos y ahí hay gente de los sectores más radicales del cristianismo de Estados Unidos anti-papa Francisco para que nos entendamos y por el otro hay oligarcas rusos cercanos a Putin que tienen en común que defienden una agenda sobre una serie de valores que es similar es decir en contra del aborto en favor de la familia tradicional en contra de los derechos a las minorías los derechos LGTBI etcétera 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 y Citizen Go lleva adelante campañas similares y hace oír en España y en otros países Vox es en la práctica el brazo político de Citizen Go lo ha venido afirmando no lo digo solo yo un informe del Parlamento Europeo que ha estudiado la financiación a digamos campañas antigénero y ojito hablamos que lo que se sabe y será mucho más entre 2009 y 2018 hablamos de más de 700 millones de dólares en campañas antigénero 700 millones en campañas antigénero ese dato no lo tenía la verdad es que es espectacular creo Juan Frank que es un dato digamos a la baja porque es lo que se conoce bien Citizen Go está metida en todo esto y Citizen Go lleva adelante campaña pensamos en el bus transfóbico que representa perfectamente lo que defiende Vox entonces y aquí ojito hay la cosa interesante Arsuaga pidió en 2013 100.000 euros de apoyo para la fundación de Citizen Go a Konstantin Malofev que es un oligarca cercano a Putin que tras 2014 ha sido digamos sancionado por la Unión Europea que es el fundador de una fundación que se llama San Basilio el Grande y de canales de televisión de radio de otras digamos redes en Rusia y a nivel global que defienden estos valores ultraconservadores no sabemos si Malofe le ha contestado pero luego encontramos en el Consejo de Administración de Citizen Go Alexei Komov que es el brazo derecho de Malofev y toda la gente que está en el Consejo de Administración de Citizen Go es gente que se sabe que ha donado dinero a Citizen Go y lo hace cada año entonces Vox se le ha ido a pedir dinero directamente a Putin no lo ha hecho posiblemente no tenemos la prueba cierta pero hay una serie de indicios que nos hacen pensar que eso no está muy equivocado y descarrillado lo ha hecho a través de Citizen Go y entonces ¿ha llegado dinero ruso a Vox? sí entonces simplificando un poco ya que a Pascal le gustan las simplificaciones si hay un amigo en España de Vox este es justamente Santiago Abascal sobre este tema por ejemplo a mí me pareció muy gracioso el tuit de Abascal citando a Putin porque si hace algo a la extrema derecha una de las cosas es que contra sus enemigos es radical y los enemigos de Vox son prácticamente cualquier cosa que no sea la derecha dura que Abascal cite a Putin es muy llamativo pero no solamente lo cita Abascal es que que sus diputados y sus concejales hablen positivamente de Putin y de Rusia es algo que hemos visto y han corrido todos a borrar tuits Vox borró más de 60 tuits en febrero los concejales de Ceuta Salvini no puede Salvini no puede Salvini no puede es que claro han sido demasiados demasiados claro es que a ver en el caso de Vox es eso como has dicho en el grupo en Europa hay dos grupos de extrema derecha los conservadores y reformistas europeos identidad y democracia como por suerte Vox se vinculó rápido con el grupo conservadores y reformistas europeos que son atlantistas y odian un poco a Rusia muchos de ellos pues se escapó de esa de que como identidad y democracia sí que está muy unida a Rusia de hecho aquí Juan además yo creo que hay una cosa interesante en el libro entrevista con Sánchez Dragó Santiago Abascal explicó que digamos se había intentado montar un encuentro con Putin estaba todo muy avanzado y él dice al final se tiró para atrás y a Sánchez Dragó le dice por prudencia ahora si interpretamos las palabras de Abascal lo más probable es que entendió que quizás ese encuentro hubiese molestado mucho a algunos de sus amigos europeos y al otro lado del Atlántico que digamos no veían con buenos ojos la relación es justamente con Putin claro pero vamos esta es una interpretación yo creo que es bastante probable y luego vemos la embajada rusa intentó montar un encuentro con Abascal que tampoco exacto si luego vemos los movimientos que ha tenido Vox a nivel internacional ha sido de acercarse a América tanto América del Norte como América Latina es que además según Pandemia Digital según Julián Macías Tobar que hizo un análisis de los tuits que se borraron en total en Vox habrían sido más de unos 200 aproximadamente es que además tenemos el voto en contra de varias declaraciones institucionales en contra de la guerra esa indefinición que han tenido durante toda la crisis ¿no? porque claro los máximos aliados de Vox en su intento por hacer esta cumbre esta internacional ultraderechista en Europa son de identidad y democracia ¿no? son Le Pen Orbán etcétera y eso que decías antes Forti de que bueno Vox no ha recibido financiación directa sino que lo ha podido recibir a través de otras organizaciones y otros bancos pero y de otras entidades pero es que la financiación hacia de Putin hacia otros partidos de extrema derecha europea tampoco ha sido directa o sea no ha cogido no ha cogido el Kremlin y ha dicho toma Le Pen basta no ha sido con un banco ruso Salvini fue a través de la petrolera Rosneft en alternativa para Alemania era para hacer actividades culturales con las juventudes del partido no sé qué o sea siempre ha sido de manera indirecta y luego y luego aquí yo creo que hay un tema que es por un lado es muy difícil conseguir saber cómo se mueve este dinero y por el otro por ejemplo los estudios que se han hecho las investigaciones periodísticas y en algunos casos judiciales sobre cómo algunas de estas organizaciones como las ultra católicas mueven este dinero nos muestran que muchas veces se trata de un juego de materioscas o de cajas chinas es decir el dinero se mueve de una fundación a otra a otra a otra a otra para luego acabar en algún sitio y además se mueve en sumas de dinero muy pequeñas hablamos a veces inclusive de 4.000 5.000 10.000 euros lo que es muy difícil entonces de digamos trazar entonces es que realmente no conocemos ni sin apuras the tip of the iceberg la punta del iceberg conocemos realmente pocos centímetros de algo que es muy enorme que mueve masas de dinero increíbles ahí yo creo que nos ayuda a entender cómo puede ser un poco la cantidad de ese dinero y de lo que estamos hablando si pensamos en el escándalo de Cambridge Analytica por ejemplo el único caso que conocemos con un poco más de detalle ahí hablamos de una empresa que ha recibido muchísimo dinero por parte de gente con mucha pasta ultra conservadora en Estados Unidos la familia Mercer y muchos otros figuras como en Gran Bretaña Aaron Banks etcétera que también ahí tenía vínculos con la Rusia Putiniana por otro lado no lo olvidemos y esta gente ha metido ahí muchísima pasta en empresas que trabajan en la perfilación de datos en la recolección de datos y el análisis para luego desarrollar una propaganda muy personalizada y eso se hace a pequeña escala en muchísimos otros casos el caso de Bolsonaro en Whatsapp es otro en 2018 pero vamos que realmente ahí también conocemos muy poco hemos hablado de las relaciones con la extrema derecha europea pero no hemos hablado de las buenas relaciones con la extrema derecha internacional de fuera de Europa que la extrema derecha una de las cosas centrales que tiene y que por eso puede marcar mucho la alianza con Putin es que esta gente ellos jamás pactarían por ejemplo con Xi Jinping aunque China esté fuerte y sea pacífica porque la ven como un país comunista hablamos de Bolsonaro Bolsonaro siempre ha estado hablando bien de Putin siempre lo ha puesto como una especie de líder de hecho seis días antes de que empezase la guerra Bolsonaro viajó a Europa y a Rusia a tejer una alianza conservadora también con Víctor Orbán luego Trump Trump se ha pasado todo su mandato diciendo que le gustaría llevarse bien con Putin antes de que saliese a gobernar que se llevaba muy bien que era un ejemplo de líder yo creo que aquí de hecho habéis tocado un tema que es muy interesante que es cómo se va a resituar toda esta gente ahora lo estamos viendo en parte pero estamos todavía en una fase de cambio y será muy interesante ver qué dirán en los próximos meses y también cómo se van a situar a nivel geopolítico es muy pronto para decirlo pero me hizo pensar una declaración de hace dos días de un diputado de la Liga Italiana que se encontraba en Polonia en la frontera con Ucraina en una visita no junto a Salvini sino con otros diputados en el marco de una visita de la Oste y le decía a la periodista la izquierda ahora debería pedir perdón por haber tanto criticado al gobierno de Polonia rechazaba a los migrantes estos sí que son migrantes y refugiados de guerra no como los de Bangladesh en esta declaración hay dos cosas interesantes una que hemos ya visto muy claramente estos días que es hablar de migrantes de serie A y migrantes de serie B refugiados de verdad y otra gente que no podemos aceptar y evidentemente tiene relación con la cultura y la religión de los migrantes de los cuales están hablando estas formaciones y por el otro pero atención Polonia que cierto ha sido siempre un país antirruso por razones históricas y sobre todo también la extrema derecha polaca ha sido antirrusa comparado con otras que mencionamos antes pero claro Polonia estaba ahora un poco digamos en una situación de dificultad por la posibilidad de que finalmente se impusiesen sanciones duras el tema que el gobierno no respeta el estado de derecho en Polonia y se estaba empezando la lenta procedura del famoso artículo 7 dentro de la Unión Europea ahora Polonia pasa a ser en cambio un gobierno claramente fiel a Occidente que ha aceptado un millón de refugiados todo quiero decir todo se está resituando Salvidi lo está intentando pero para él es muy difícil y resulta patético pero todos los demás también y entonces eso querrá decir qué posición tendrá la extrema derecha y sobre todo cómo se verá la extrema derecha en las opiniones públicas de los diferentes países si está pillando ahora una posición fuertemente antirrusa y será quizás útil para algunos de la extrema derecha comparado con la supuesta amenaza rusa se está intentando por un lado tratar la cuestión ideológica de yo me acerco a ti porque tenemos ideas en común y la cuestión geoestratégica de yo me acerco a ti porque me conviene porque tu amigo es mi amigo también o tu enemigo también es mi enemigo estas dos cosas mezcladas provoca que hayan dos extremas derechas una ucraniana y una rusa también chocando que eso es algo que desconcierta a mucha gente y que ha dividido completamente a la extrema derecha no hay momento en la historia en el que la derecha o el capital o las oligarquías no hayan utilizado a la extrema derecha como punta de lanza o como vanguardia para detener a los movimientos progresistas y si tienen que llevar y si tienen que hacer una guerra la van a hacer que Rusia salga mal parada de esa pelea puede ser puede ser pero también hay un montón de gente en Rusia que está apostando contra su propio país para ganar para esta crisis también gana gente la extrema derecha europea que se está posicionando a Ucrania a full vamos va a ganar una popularidad inmensa luego está el tema de la militarización de la OTAN es decir me remonto al mal llamado Euromaidan que se financiaron a grupos de extrema derecha para derribar a un gobierno el capital son muchas personas y muchas oligarquías y muchos grupos y unos salen ganando y otros perdiendo pero aquí quien sale perdiendo son los derechos y las libertades fundamentales de la clase trabajadora que no te quepa ninguna duda al capital realmente le convendría pues que hubiera un estado de cierta paz para poder hacer negocios pero en un estado de inestabilidad como el que estamos viviendo además de empobrecimiento de las clases populares que está generando mucha inestabilidad social el capitalismo va a apostar por la extrema derecha aquí en España de hecho ya están apostando por Vox bueno pues yo creo que para concluir hemos hablado bastante de lo que son pues las relaciones internacionales de Putin con la extrema derecha no solamente unas relaciones que pueden ser geopolíticas porque es algo a señalar hay muchos líderes que han visitado a Putin pero líderes políticos solamente muy pocos y claro ¿qué líderes políticos han visitado a Putin? pues hombre casualidad la extrema derecha recordemos que Marine Le Pen ha ido a verlo Marine Le Pen jamás ha gobernado recordemos que Frauk Petri de la Trabia para Alemania ha ido a visitarlo jamás han gobernado la unión entre las juventudes alternativas para Alemania y la de Rusia unida entonces muchas cosas que no tienen que ver con que tengas un poder real o económico el partido de Le Pen y el partido de Salvini el ex frente nacional de la Liga firmaron hace unos años unos acuerdos de cooperación con Rusia unida en el cual digamos se explicaban si se lee el acuerdo muchas cosas y esto digamos rompe un poco la visión de que por ejemplo la extrema derecha en Italia últimamente para intentar defender a Salvini de que se encontraba con Putin venía diciendo justamente pues mira también Prodi y no sé quién más se encontraron con Putin bueno pero estos eran presidentes del gobierno que se encontraron con otro presidente exacto el otro en cambio Salvini era un líder que se iba a Moscú y decía que se encontraba mejor como en casa en Rusia y no en los otros países europeos o que prefería a Putin respecto a Merkel como líder político cosas de este tipo entonces claro la diferencia es muy grande ahí hay una gran sintonía y luego como decíamos la necesidad de buscar financiación una cosa para terminar que es un poco cerrar un poco el círculo de lo que comentábamos al principio y que es cuando hablamos de cómo definir esta nueva ultraderecha etcétera es decir yo creo que es importante entender cómo todas estas formaciones políticas son parte de una gran familia a nivel global entonces por un lado pueden tener también divergencias en algunas cuestiones por ejemplo los que eran más atlantistas y los más rusófilos ahora ya no son rusófilos porque ha cambiado todo las últimas tres semanas pero luego divergencias también a veces en el programa económico hay los ultraliberales y los en cambio que defienden alguna política social para la población evidentemente nativa y no para los extranjeros y luego hay diferencias también a veces en cuestiones de valores y hay otras puede haber digamos divergencias programáticas esto no quita pero que comparten más cosas respecto a las cosas que les diferencian y por otro que tiene redes globales bien digamos engrasadas que funcionan muy bien como las ultracatólicas u otras y que esto le permite establecer relaciones a nivel internacional y compartir muchas veces tácticas y estrategias desde el punto de vista político y del punto de vista discursivo con una agenda común pero también desde el punto de vista digamos propagandístico en la presencia en medios en la perfilación de datos etcétera etcétera hemos conocido la figura de Steve Bannon hace unos años que justamente trabajaba en eso pero hay muchos pequeños Steve Bannon por todos lados que relacionan estos partidos y que permiten que se difundan unas ideas y que se trabaje con unas estrategias comunes entonces yo creo que un poco la cosa interesante a tener en cuenta es esto no es del hecho de por qué están en grupos en el europarlamento que son distintos o que tengan divergencias en algún tema que estamos hablando de formaciones que luego están alejadas es que comparten una serie de valores y están en un mismo espacio político y entonces sí que podemos hablar de una gran familia a nivel global yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque a veces cuando hablamos de nacionalismo si aquí cierro pensamos siempre que cada nacionalista al final va a chocar con los demás y a veces es posible y la historia nos lo ha demostrado pero luego también comparten muchas cosas y pueden llevar adelante programas comunes que no se han perdido en la historia y la historia que no se han perdido no se han perdido porque no se han perdido Gracias.